Yo no quiero dibujar como Picasso Ni cantar como Sinatra tal vez Solo quiero ser espejo de mis sueños Ser yo mismo porque siempre estaré En el momento jugando a ser el viento Sin atadoras por la locura de querer Abrazaré la vida para ser la mía Y con la piel en blanco que pide tanto Aprender a abrazar la vida De verdad sentirla Y saber perder cada vez que estaré Siempre bien Cuando miro cada noche las estrellas Ya no pienso en lo pequeño que soy No las nombro ni las cuento una a una Ni las sigo porque sé dónde estoy En el momento jugando a ser el viento Sin ataduras no tengo dudas De atreverme A abrazar la vida para ser la mía Con la piel en blanco que pide tanto Aprender a abrazar la verdad De verdad sentirla Y saber perder cada vez que estaré Que estaré siempre bien En el arco sin poder nadar Con perdido en algún lugar Con ganas de querer llorar Buscando la oportunidad Y avanzando la vida Si mi corazón quisiera hablar Con vencer la nostalgia y no llorar Tendría valor para explicar Juntos compartimos esta malla Ayudaste a construir mis alas Hoy es tiempo de volar Llévame Ya nada borrará los recuerdos Hoy no es el final Esta historia está tatuada en el tiempo Siempre estaré cerca de ti Busca y me encontrarás en ti Juntos hemos hecho este sueño realidad Pasar un paso en un camino sin nada Buscame en tu ser Llévame en tu piel Con una sonrisa y lágrimas Busco en la memoria una señal que diga Que no me olvidarás Tú me enseñaste a no perder la fe A vencer el miedo de caer Y hoy ya vivo en libertad Llévame en tu corazón Llévame en tu corazón Nada borrará los recuerdos En el corazón Hoy no es un adiós sino un hasta luego Siempre estaré en tu corazón Siempre estaré cerca de ti Busca y me encontrarás en ti Juntos hemos hecho este sueño realidad Paso a paso en un camino sin nada 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 Llegame en tu ser Rompiéndome la voz No encuentro las palabras Para decirte adiós Te busco entre las luces Trataré de no llorar Te regalo cada sueño Que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano Jugando sin jugar Hicimos una historia Sin pensar en su final A veces tuve miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero aterrizar Gracias por tus brazos Abiertos para mí de par en par Sofre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no 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 me voy No caben los recuerdos En toda la ciudad Mil gracias por tu risa Que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo Te diría desde hoy Que no cambiaría este viento A ninguna dirección Y gracias por tus brazos Abiertos para mí de par en par Siempre igual Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no No me voy No me voy Y no voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy No me voy No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no No me voy Y no voy Y no voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides Es un día en el que quiero recordar Oír Que una etapa de la vida se nos da La sonrisa Las peleas Las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca se borrarán Hoy Es día de despedida Pero yo Quiero cantar Que hoy Vuelven a mí esos momentos y recuerdos De una amistad Jugando fútbol los martes A la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete Una eterna amistad Que a quien en quien siempre podrás confiar Hoy, la maleta del colegio estoy dejando Hoy, mi vestido es elegante y de pronto me estoy graduando Tomándome unos tragos, recordando el pasado y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad y se quiere en quien siempre podrás confiar Porque a un amigo no se puede olvidar y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad y se quiere en quien siempre podrás confiar Tomándonos unos tragos, recordando el pasado y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad y se quiere en quien siempre podrás confiar Porque a un amigo no se puede olvidar y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad y se quiere en quien siempre podrás confiar Porque a un amigo no se puede olvidar y que a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar y que a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar y que a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar y que a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar y que a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar y que a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar y que a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar y que a un amigo no se puede olvidar sincero mostrando a los míos cuánto los quiero como si fuera mi último día voy a luchar por mis sueños viviendo sin miedo y cada minuto vivir lo intenso no voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo como si no hubiese tiempo como si no hubiese tiempo y me quedara un momento y me quedara un momento voy a mostrar que te amo que estoy contento que te tengo como si tu alegría depende de mí voy a darlo todo por ti y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo haré del momento el más importante de tu recuerdo en el estrés de la vida se nos escapan detalles se nos escapan detalles que luego más adelante lamentamos olvidarse y a veces se hace difícil o imposible recuperarles como si no hubiese tiempo como si no hubiese tiempo y me quedara un momento y me quedara un momento voy a mostrar que te amo que estoy contento que te dejo carondí de la gran de la taca no me hagan re que tengo diarrea carondí de la gran de la taca municipio coloreal No, for the love. 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 No, for the love.